Saludos madridistas, derbi también en el Cerro del Espino entre los dos cadetes del Real Madrid entre el cadete B y el Atlético de Madrid por parte del equipo de Gonzalo Cuenca que va a salir con Gonzalo en portería, línea de 4 para Hitor Hugo, Luis y Miguel por delante estará Izan, pareja de interiores para Alex Sánchez y Aymar la derecha será para Joan, la izquierda para Alex Martín y en punta para el gol con Álvaro en portería, línea de 4 en defensa para Almeida, Félix Calle y Dani, por delante pareja de mediocentros para Adri y Javi en la sala de máquinas estará con el 6 Javichu, las alas serán para Hugo y Jairo y en punta para el gol estará con el 1 precisamente fue en la última jornada frente al nuevo Adilla bueno pues un partido muy interesante entre dos canteras muy potentes el Real Madrid, el Atlético de Madrid, seguro que vamos a ver jugadas de calidad Madrid de izquierda a derecha, los nuestros con la blanca habitual todo listo, todo preparado, el árbitro queda su ok arranca la primera parte, arranca el partido perfecto Miguel por el carril izquierdo dejando para Alex Martín a Alex Martín que encara, se va a marchar como siempre de uno, de dos, continúa Alex, del tercero Alex, Alex, Alex cae al suelo capitado no, si no hay, si no hay algo es falta de Alex, si que aquí lo hace aquí ya se cae es que se, claro, es que se cae ya el jugador de, por otra parte que Alex Sánchez golpea así el balón saliendo por el carril izquierdo ahora es Dani Dani que prolonga el esférico para Jairo Jairo que se mete dentro de la era por la línea de fondo cuidado el balón, atrás, gol marca el Atlético de Madrid se adelanta el conjunto local se adelanta el conjunto rojo y blanco ganó bien la línea de fondo ahora con ese balón por la parte izquierda, el balón atrás para Adri que marca el primero se adelanta el Atlético de Madrid 1-0 ya lo decíamos al principio del partido Jairo está saliendo bien, cuidado bien, ahora por la parte derecha peligro, peligro, peligro se mete Paco Paco que le va a pegar el bueno para evitar el segundo de Gonzalo la ha tenido el Atlético de Madrid defensor me parece por eso se envenenó el disparo de Paco y fíjate a mano cambiada que lujazo sería marcar un gol justo antes del descanso viene Aymar Aymar que la pone primer palo se pasea el remate a la primera que no llega al segundo gol 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 del Madrid tenía que ser a balón parado desde la parte derecha la puso Aymar el balón primero que no con la cabeza Hugo no entra lo salvó bajo palos Félix a la segunda fue la vencida remató con el alma Luis para adentro para poner el empate mejor este minuto 2 de la segunda parte donde al Meida Meida para Hugo Hugo de nuevo que devuelve para el 2 del Atlético de Madrid que pone el pase en profundidad primer palo el penalti ha pitado penalti pero lo ha pitado muy tarde muy tarde sí y amarilla amarilla para Hugo el conjunto de Gonzalo Cuenca mira lo vamos a ver repetido no hay nada no hay nada y ahí espera de goza desde el punto de los suspiros desde los 11 metros aparece con pierna derecha con la pierna derecha Riquelme bajo palos Gonzalo se tiene que hacer grande el salmantino aplaude se coloca brazos arriba viene Riquelme paro 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 Gonzalo el lanzamiento desde los 11 metros portero del Real Madrid bien aguantado muy bien rápido de reflejos ahí Gonzalo que está haciendo un muy buen partido para Jairo Copatadón arriba ahora se convierte en un buen pase para Dani Dani que pelea el balón se la puede llevar Dani Dani se la lleva frontal del área viene el peligro del Real Madrid se revuelve Dani le va a pegar fuera él se lo guisó él se lo comió esa jugada ganó el área como Juan Palomo Dani para ganar ese balón para forzar un ataque que además ha sido muy peligroso para el Real Madrid fíjate ese reverso que bien Luiz Dani pierna izquierda se le marchó por la fin de semana los niños de esas casas están atentos a ver si si se juega cuidado que viene por la parte derecha buen balón buen balón para Paco hay peligro Paco que le pega que rápido Gonzalo que rápido como se ha levantado tiene muelles en las de nuevo salvando ahora el disparo de Iván que rápido que fuerte sale bien Roberto la agarran continúa con el balón Roberto que le va a pegar pero Roberto ay 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 pero frótame los ojos golazo del Real Madrid sale desde atrás Roberto lo tenía en la cabeza fíjalo por ahí te la voy a meter madre mía que golazo maravilla José Luis Cabreda de Roberto se pone en ventaja el Real Madrid nadie le puede parar ese disparo que va a dirección escuadra golazo del Real Madrid muy bien al contragolpe que bueno que bueno que bueno que bueno el balón para Joan Joan para poner el punto final Joan 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 se toca el escudo Joan para poner al contragolpe que bien lo ha hecho Taricu para poner ese balón sobre Joan que definición de Joan maravillosa del jugador del Real Madrid 1-3 bueno sentencia fantástica ahora del del KTB muy bien Taricu metiéndose el balón y luego Joan definiendo muy bien la deportería hace sonar su siluato final del partido gana el Real Madrid gana el derbi los goles primero este de Adri en la primera parte empataba el partido Luis nadie se mueva que seguimos aquí en Real Madrid Televisión seguimos en este Ciudad Real Madrid hasta la próxima